Reconocidos isabelinos quienes no pudieron acompañar a la comunidad educativa que viajó a la ciudad de Lima en marcha de sacrificio, informaron que las luchas al parecer están dando sus resultados, ya que se logró una apertura de diálogo con el Ministerio de Educación en la capital de la República. Nosotros saludamos a toda la gente que ha viajado a Lima para reclamar la reformulación del expediente técnico que ha presentado a OIMPES y parece que han obtenido en esta marcha de sacrificio un resultado de que se les ha aperturado el diálogo con el Ministerio de Educación. Antonio Paraguay dijo que esta apertura de diálogo es muy alentador para los objetivos que se quiere, como la construcción ante las malas condiciones que los estudiantes están en estos momentos. Nosotros requerimos de la construcción inmediata de Santa Isabel, puesto que nuestros hermanos menores estudiantes están en una situación infrahumana estudiando con los riesgos correspondientes a cualquier enfermedad. Se informó además que los isabelinos que se quedaron en Huancayo continuamente están vigilantes para lo que pudiera acontecer en Lima, como lo sucedido con el presidente regional la semana pasada, que muchos de ellos saludan.